Juan Miguel Castañeda, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, se enfrenta a una petición de condena de 10 años de cárcel e inhabilitación del cargo. Según informa el diario El País, el juez ha dictado la apertura del juicio oral contra el narcotraficante Marcial Dorado y otras 16 personas, entre las que se encuentra Castañeda. Es el juicio de la Operación Dourado, en el que el teniente coronel está acusado de colaboración con organización criminal, falsedad en documento público y denuncia falsa. Este caso tiene su inicio en el año 2003, cuando fue detenido Dourado, que actualmente cumple dos condenas por tráfico de cocaína y cohecho. La implicación de Castañeda se conoció en el verano de 2009, cuando el juez Grande Marlaska le llamó a declarar y le imputó cinco delitos. Al cabo de unos días de esta decisión judicial, fue relevado de su cargo al frente de la Comandancia de Guadalajara. En un principio su destino fue Valdemoro, donde ocupó una plaza en el servicio de retribuciones de personal, pero un mes más tarde fue cesado de todos los servicios. La jefatura de Comandancia de Guadalajara fue ocupada a principios de 2010 por García Robledillo.